Recetas naturales para la infección del tracto urinario. Se conoce como cistitis en las mujeres y uretritis en los hombres. Es importante detectar estas infecciones a la primera señal, a menudo sensación de ardor y mayor necesidad de orinar, para impedir una infección más grave. Consulte al médico ante la presencia de cualquier tipo de infección del tracto urinario o si siente fiebre o ven sangre en la orina. Tome jugo de arándano. Ayuda a prevenir y a tratar infecciones de la vejiga. Vuelve resbalosas las paredes de la vejiga impidiendo que las bacterias se afiancen. Receta 60 ml 2 onzas de agua 125 ml 4 onzas de jugo de arándano sin endulzar 60 ml 2 onzas de jugo de manzana sin endulzar Mezcle los ingredientes. Beba 6 vasos al día a la primera señal de infección. Si es propenso a esta, beba 2 vasos diarios como medida preventiva. Expulse las bacterias. Beba mucha agua. Al menos 6 vasos diarios para limpiar la vejiga de perniciosas bacterias y prevenir infecciones de la vejiga. Beba infusión de perejil. El perefil tiene propiedades diuréticas naturales y ayuda a limpiar de organismos infecciosos la vejiga. Receta 20 gramos de perejil recién cortado, picado, grueso. 2.5 litros 4 pintas de agua. Deje hervir el perejil y el agua en una olla tapada durante 5 minutos. Deje reposar 15 minutos y cuele. Tome la infusión en 3 horas para limpiar la vejiga. Combata la infección. La guayuva, la equinacea y el sello de oro son una poderosa fórmula contra las infecciones del tracto urinario. Receta 30 mililitros 1 onza de extracto de guayuva. 15 mililitros media onza de extracto de equinacea. 15 mililitros media onza de extracto de sello de oro. Combine los extractos en una botella de vidrio oscuro. Agítela bien y tome una cucharadita en un poco de agua, 4 veces al día. Precaución Evite el sello de oro si tiene presión alta o está embarazada. Agítela bien y tome una cucharadita en un poco de agua.